Si hay algo que me gusta en este mundo es mi Susana Zabaleta. Me queda clarísimo, Juanjo Herrera, que tú tienes así como una especie de amor platónico con ella. Con la Zabaleta, amor infinito y más allá. Y Susana Zabaleta ya está lista para presentar el gran espectáculo por siempre Amadeus Requiem de Mozart, en el cual acompañarán artistas en escena, entre cantantes, músicos y bailarines. Susana va a interpretar las áreas del compositor austriaco este 7 de noviembre, así que anote con rojo en la agenda eso, en el Auditorio Nacional. Y ella nos habló de este show y sobre las tradiciones en Día de Muertos. Vamos a ver. Susana Zabaleta tiene una voz privilegiada para cantar en muchos escenarios internacionales, pero la intérprete confesó cuáles son sus espacios favoritos para estar frente al público. Nunca me digo, ahora sí, no. Yo creo que la ópera se canta igual en el Zócalo, que se canta en Bellas Artes, que se canta en el Auditorio, que se canta en el teatro más pequeño de nuestro más pequeño pueblo de este país. Y curiosamente lo aceptan igual de maravilloso. Entonces, yo no soy elitista, yo creo que la ópera es para todo el mundo. Entonces, agradezco esta invitación, pero es una invitación más, como millones de otras invitaciones que me hacen, en pueblitos muy chiquitos y en provincia y en lugares maravillosos. Así es que muchísimas gracias. Esto va a ser monumental, pero se los agradezco, espero que estén aquí. Y ahora que estamos celebrando a nuestros muertos, la actriz y cantante comentó sobre las tradiciones mexicanas que tenemos para recordar a nuestros seres queridos. Yo creo que alabar a nuestros muertos es recordarlos, es entender qué hicimos cuando estaban vivos, es entender que nuestras tradiciones siguen gracias a ellos, que nuestras formas, nuestra cultura, nuestra forma de comer, de escuchar música, de entender el amor hacia las demás personas, eso nos lo dejaron los que fueron detrás. Entonces, alabarlos y respetarlos y recordarlos y decir las cosas que decían, pues yo creo que no hay nada más hermoso que eso. Muchísimas gracias. Feliz Día de Muertos. Muy Feliz Día de Muertos. Con información de Nashisneros, La Blas Show. Juanjo, coincido contigo. Hasta a mí me podría gustar Susana. ¡Qué guapa! Es que no puedo, de verdad. Yo la veo y babeo. Bueno, pero además viene acompañada belleza con talento. Es que está cañón. Yo cuando platico con ella, me cae muy bien, yo la quiero, te amo Susana. Tengo que tomarme unos minutos para que se me quite el nervio, porque sí me impone. Hola Susana. Es que es muy buena como conductora, tiene preguntas muy atentas. Es muy pícara, pero a la vez es como, tiene humor negro. Es una combinación interesante.